Estamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Zámano. Qué bueno que continúa con nosotros. Me da mucho gusto saludar en este espacio a la licenciada Guadalupe Ruiz, ella es presidenta del Comité Estatal del Frente Amplio. Bienvenida, qué gusto saludarla aquí. Al contrario, Lili, es un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Bien, pues platíquenos un poquito qué le lleva a aceptar esta responsabilidad de ser la presidenta del Comité del Frente Amplio. Bueno, la conocemos ya en representaciones tanto políticas como sociales en el Estado. Y bueno, pero qué la motiva a asumir la responsabilidad. Mira, me motivan muchas cosas. La principal es que es un proceso inédito aquí en el Estado y a nivel nacional. Un proceso histórico que nunca antes se había dado porque es la primera vez que tres partidos políticos se juntan para, ahora sí, lanzar un proceso hacia la ciudadanía en donde los ciudadanos puedan elegir quién va a dirigir el Frente Amplio por México. Nunca antes había hecho esto. Si recordarás o si recuerdas, anteriormente cada partido elegía quién iba a dirigir o ser el candidato a la presidencia y demás. Hoy no. Hoy el poder lo tenemos los ciudadanos. Es la primera vez que los ciudadanos pueden elegir, hoy actualmente, a 12 aspirantes que están contendiendo a dirigir este frente. Ahorita está abierta una plataforma, están dentro de la primera etapa del proceso. Hay tres etapas en el proceso, ahorita te los explico, pero que contienden para dirigir este Frente Amplio por México. Nunca antes, de verdad, Lili. Mira que ya soy un poco mayorcita de edad, se había dado. Y pues bueno, eso es lo que me inspira, eso me motiva, eso me da alegría. Y quiero contagiar este ánimo que yo tengo a todos los ciudadanos para que elijan a uno de esos 12 aspirantes que el día de mañana van a contender para dirigir este Frente Amplio. Nos explicaban en una conversación previa en este mismo espacio que ha sido la sociedad civil la que organizó y reunieron los partidos políticos para decirles, a ver, si realmente quieren ser competitivos, es momento de que nosotros pongamos las reglas. ¿Fue así? Fue así, Lili, exactamente como lo estás mencionando. Los ciudadanos se juntaron, básicamente los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, hablaron con los partidos y dijeron, esta vez, denos a nosotros la oportunidad de poder lanzar un proceso y que elija la ciudadanía a la persona que va a dirigir este Frente Amplio. Entendemos que desde luego quien dirige el Frente Amplio en los tiempos que marca la ley se convertiría en el candidato a la presidencia de la República. Así es, correcto, Lili, quien cumpla con todos los tiempos y bueno, y quien gana este proceso, porque esto es un proceso también en donde están compitiendo 12 aspirantes actualmente. Pues bueno, quien, a ver, te platico un poquito la etapa del proceso y ya después ahondamos un poquito más en lo que tú quieras. Mira, este proceso consiste en tres etapas, ahorita está corriendo la primera, ahorita los 12 aspirantes que están contendiendo están recorriendo la República Mexicana, ya han venido aquí al Estado de Morelos, hemos escuchado algunos de ellos, otros estarán por venir. Tiene la ciudadanía hasta el 8 de agosto, ahorita actualmente, para votar y elegir a uno de esos 12 aspirantes, ¿sí? Vamos a decir, tú, Lili, quieres votar por uno, te registras en una plataforma del Frente Amplio por México, es muy fácil la liga, simplemente se meten a HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, Frente Amplio por México, diagonal, Registro Universal, y ahí pueden, les va a salir, básicamente, registro amplio por México, te van a, básicamente te van a dar los 12 nombres de las personas que están compitiendo, tú eliges por una de ellas, posteriormente, van a solicitar que le tomes una fotografía a tu INE, por la parte frontal y por la parte reversa, y por último, simplemente te van a pedir que tomes una fotografía de tu cara, un poco más hacia atrás y otro adelante, de tal manera que puedan identificar que eres la persona que está en la credencial del lector. Una vez que eliges uno de estos 12 aspirantes que tienes hasta el 8 de agosto, el día 9, el Comité Nacional dará a conocer quiénes de esos 12 aspirantes juntaron 150 mil firmas. Esas 150 mil firmas le dan derecho a participar en la segunda y tercera etapa del proceso. Ok. ¿Sí? Ahorita, básicamente, hay cuatro personas que ya rebasaron las 150 mil firmas, por neutralidad, y no voy a decir los nombres, pero ya hay cuatro, pero tienen de aquí al 8, todavía falta un poquito de días para que los demás puedan también conseguir esas 150 mil firmas. Entonces, el 8 es el último día para conseguir las 150 mil firmas. El día 9, el Comité Nacional dará a conocer quién sí logró, ahora sí, conseguir esas 150 mil firmas. Y el día 10 de agosto inicia la segunda etapa del proceso. Esto ya es con los aspirantes que hayan logrado conseguir esas firmas. Y simplemente el día 10 de agosto hay un foro nacional sobre visiones de México en la Ciudad de México. Y posteriormente, la tercera etapa consistirá en que esos aspirantes vayan a cinco ciudades de la República, que son Tijuana, León, Mérida, Guadalajara y Monterrey, a tener un foro regional. Y posteriormente, el día crucial, crucial así, es el 3 de septiembre, en donde todos los, y te voy a dar otra fecha que me falta por ahí, el día 3 de septiembre, todos los ciudadanos que se registraron en la plataforma podrán ir a votar o elegir a uno de esos aspirantes que ahora sí quedaron elegidos. Tres finalistas, por decir. A decir, tres o cuatro, los que han conseguido las 150 mil firmas. Pero, este, si quedaron cuatro, cuatro, si quedaron tres, tres, exactamente. Y el 3 de septiembre tú vas a poder ir a elegir. Ahora, el poder lo tienes tú, Lili, lo tienen los ciudadanos. Eso es lo que yo quiero inspirar, motivar, convocar, de que hoy, por primera vez en la historia, quien tiene el poder de elegir somos nosotros. Somos la sociedad civil, somos los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Sí? No lo tienen los partidos políticos, lo tenemos los ciudadanos. Entonces, de verdad, háganlo, háganlo por el país, háganlo, porque este es un proceso histórico. Regístrense en la página del Frente Amplio por México. Es muy fácil, no les quitan nada de tiempo. Si hay alguien que tiene algún tipo de complicación, nos pueden, ahorita les doy un teléfono donde nos pueden, este, dirigirse, decir no puedo. Con todo gusto les explicamos, pero tienen, este, básicamente al 8, al 8 de agosto para participar y ahora sí elegir uno de los aspirantes. Y otra fecha que te doy. Aquellos que dijeron que están de viaje, que no quisieron, que algo les pasó o que de plano se les olvidó. La plataforma va a estar abierta para que tú te registres, registres hasta el 20 de agosto. Hasta ahí va a estar abierta. El 20 de agosto se cierra y ese padrón que se conformó y demás son los que van a poder elegir el 3 de septiembre. Muy rápido las fechas nuevamente. 8 de agosto para poder elegir a uno de los 12 aspirantes. El día 9 de agosto sabremos quién, ahora sí, logró juntar las 150 mil firmas. El día 10 de agosto es el primer foro nacional en la Ciudad de México sobre visiones de México. Aquellos candidatos que juntaron las 150 mil firmas van a ir a este foro. Posteriormente la plataforma está abierta hasta el 20 de agosto. El día 17 de agosto es una gira, un foro regional. Y el 3 de septiembre es el día de emitir básicamente nuestro deseo de quién va a dirigir ese Frente Amplio por México. El 3 de septiembre será voto en urna o volverá a ser electrónico mediante el registro que ya se tenía. Va a ser electrónico, aunque sí va a haber urnas. Ahorita se está definiendo básicamente cómo va a ser. Está el Comité Nacional definiendo la estrategia que se va a utilizar. Pero déjame decirte que por lo pronto dentro de los cinco distritos que hay aquí en el estado de Morelos se van a instalar hasta ahorita urnas electrónicas de tal manera que la ciudadanía pueda ir ahí a emitir ahora sí que su simpatía por alguno de los aspirantes que hay. Bien, pues interesante proceso. Como muy interesante es la participación que está teniendo la sociedad civil en este frente. Y bueno, transmitir el mensaje que ustedes no están casados con alguno de los partidos políticos que participan, ¿no? No, somos gente de la sociedad civil, además soy ciudadana común y corriente. Simplemente tuve la oportunidad ahorita de dirigir al frente aquí a nivel local. Y pues bueno, quiero transmitir este entusiasmo que yo tengo de que salga la ciudadanía a registrarse en esta plataforma y elija a su candidato, que el día de mañana va a ser quien contienda, como todo dijiste, para la presidencia de la República. Bien, pues gracias por traer este valioso mensaje a la licenciada Guadalupe Ruiz, quien es presidenta del Comité Estatal del Frente Amplio. Gracias, Lili, encantada de estar aquí. Y pues bueno, ¿ya tú ya te registraste? Hoy lo hago. Hoy lo hago. Mira que tienes una tarea, ¿sí? Una tarea para registrarte, hazlo. Es la única oportunidad que tenemos, háganlo. De verdad es un proceso inédito, histórico, que ojalá la mayoría de los mexicanos lo hagamos. Bien, muchísimas gracias por esta invitación de Viva Voz.